Estos son algunos de los proyectos más recientes e interesantes que hemos construido en nuestro canal Por su parte aquí tenemos una maqueta de energía solar Se pone de este pequeño panel que se encarga de suministrar energía Tanto a la iluminación, que está conformada por esta regleta de LEDs Y esta mini fuente que hemos construido con materiales reciclados Y ocupa una mini bomba que se encarga de recircular el agua Aquí arriba tenemos un micro switch para encendido Y adicional al panel tenemos este pequeño módulo electrónico Que se encarga de suministrarle energía externa a parte del panel solar Y este cablecito lo vamos a soldar para poder probar la fuente y la iluminación con energía solar Pero antes te mostraré los otros dos proyectos que también son muy interesantes y funcionales Esta es una mini sierra que hemos construido utilizando carcasas de un portátil que hemos desellado Algo de madera, un disco de corte que compramos en una ferretería Este pequeño módulo que se encarga de regular velocidad, encendido y apagado Y un motor reciclado que lo puedes encontrar en algunos electrodomésticos en casa como hornos microondas Por otro lado tenemos esta que es una base giratoria y para ella hemos utilizado solamente dos componentes electrónicos Un módulo de conexión tipo C y un motor reductor Esto puede ser muy útil para exhibición de productos Ahora vamos a concentrarnos en nuestra maqueta de energía solar con el fin de poder probar su funcionamiento Para esto voy a apoyarme en este generador o planta eléctrica que dispone de dos tomacorrientes Ya que necesitamos soldar con cautín y en este lugar no dispongo de un tomacorriente cercano Y lo cierto es que esta planta eléctrica al ser portátil es muy útil cuando tenemos este tipo de inconvenientes Ya hemos terminado con la reparación del cable Así que encendemos y vemos como enciende toda la regleta de LED a través de la generación del panel solar A pesar de que en esta habitación no entra suficiente luz, la radiación si es suficiente para encender los LED Como podemos ver aquí acerco la mano para obstruir un poco el panel y vemos como inmediatamente decae o baja la iluminación Bien, hagamos esto ahora aún más interesante Vamos a encender la fuente y la iluminación simultáneamente así que agregamos un poco de agua lo suficiente como para que la bomba pueda trabajar Y hacemos una conexión hacia nuestra planta eléctrica mediante un cable tipo C para poder utilizarlo como generador de energía Esto para efectos de la simulación del servicio eléctrico externo Y vemos como funciona perfectamente la iluminación y nuestra fuente de agua en recirculación Apagamos desde nuestra planta eléctrica portátil Si te ha gustado esta maqueta aquí arriba te dejo el enlace para que puedas ver el tutorial de este proyecto Ahora continuemos con la base giratoria y para ello solamente debemos utilizar un cable tipo C a nuestra planta portátil Y lo cierto es que este dispositivo resulta muy útil como herramienta o como respaldo eléctrico en casa Sé que te puede interesar así que vamos a tomarnos unos segundos para conocerlo en detalle El manual y algunos stickers es lo primero que encontramos al abrir la caja Seguido sacamos nuestra planta eléctrica que tiene un peso moderado En la descripción del video te dejaré el enlace de la tienda propia de la marca De la parte de atrás encontrarás el resumen de todas las características En esta cajita por separado encontrarás el cargador para suministrar energía a nuestra planta eléctrica cuando haya perdido capacidad Viene con este jack para conexión frontal Tenemos una segunda caja en la que encontrarás una serie de cables Este es uno de ellos que viene con este conector similar al que traen los encendedores de los autos También viene este cable incluido que es tipo C a tipo C Y es uno de los que más hemos utilizado últimamente en nuestros proyectos Un tipo C a USB Y por supuesto el cable que complementa el cargador de la batería Lo conectamos en la parte posterior del adaptador Y listo, ya tenemos toma 110 y por el otro lado del jack Para encenderla simplemente presionamos este botón e inmediatamente nos indica la carga restante Y la disponibilidad de corriente alterna en los dos tomacorrientes Así que procedemos con la prueba Conectamos un primer ventilador y vemos que arranca inmediatamente Y en pantalla nos indica con claridad la potencia de consumo del ventilador La capacidad restante de la batería Y las horas que nos restan de funcionamiento Algo que también puede ser muy útil es la linterna que nos trae en la parte frontal Cada vez que pulsamos el botón va regulando la intensidad incrementando el nivel de iluminación Y también tiene luz estroboscópica con diferentes velocidades Adicional a la salida de corriente alterna que nos ofrecen los dos tomacorrientes disponibles También tiene una sección de puertos USB y tipo C Tres conectores para salida de corriente continua Y por supuesto el jack de conexión para entrada cuando se requiera recargar la batería y reponer su capacidad Muy interesante estos dos puertos adicionales para depararte en caso de problemas con la batería del automóvil Recuerda que en la descripción del video te dejaré todos los enlaces relacionados con este producto Y también los tutoriales de los proyectos vistos en este video